Y los casos confirmados de coronavirus en el Ecuador subieron a 38.103. Revisemos el número de contagios por cantones. En Guayaquil existen 9.600 casos confirmados con el virus. En Quito, 3.516. Cuenca registra 694. Chonen Manaví, según el último reporte, tiene 135 casos. La Tacunga, 178. Loja, 274. Veamos ahora Quinindé. 159 personas con el virus. Pelileo, 51. Tena, 108. Revisemos las cifras a nivel nacional. Casos confirmados 38.103. El número de fallecidos 3.275. Las autoridades confirmaron que existen 48.829 casos descartados. Las muestras tomadas hasta el momento, 109.541.